En 2018 salgo a decir una cosa que en aquel momento nadie entendió. El mejor vendedor del mundo no es humano. El mejor vendedor del mundo es la inteligencia artificial. Porque vivimos en una época en donde el comercio electrónico y la tecnología está reprogramando nuestro cerebro. Donde lo más importante, la venta ya no es un diálogo. Es un monólogo todos los días contra un río que va contra corriente y rema siempre contra ti. Así que ahora ya lo sabes. El mejor vendedor del mundo es la inteligencia artificial. Y si no la tienes trabajando para ti, entonces ¿qué estás esperando? Porque el mejor vendedor del mundo es la tecnología. Cuando dije eso, grillos por todos lados. Cada vez se necesitan menos personas y esas personas cada vez van a estar mejor asistidas por la máquina. Todo lo que sucede dentro de la pantalla está guardado eventualmente en una máquina. Como eso se puede convertir en data, eso se puede analizar y eso se puede reproducir. Simple y llano. Todo lo que está sucediendo ahí se está controlando. Si ustedes no se consideran una empresa tecnológica, cuidado, porque todo esto es gratis, infinitamente más potente. Y va a llegar un disruptor con menos personas, pero mucho más tecnología que ese como el mandato. En la medida en que puedes liberar de humanos a la organización, podrías crear modelos mucho más agresivos de comercialización. Tú pones a un equipo de robots a operar, no duermen, no descansan y están literalmente como máquinas dando el puro resultado. Cada vez se requieren menos personas para generar un millón de dólares de ingresos. Entonces tienes dos mundos. Por un lado, de las empresas enormes que están tomando y aprovechando esto. Y por otro lado, las que no aprovechan tecnología, no generan dinero tecnológico, todo su valor está en átomos muy complicado. Y bueno, pues no están viviendo lo que se está viviendo ya desde hace un rato en las tecnológicas. Se viralizó mucho la escena del Papa con esta ropa de valenciaga. Nadie supo cómo se hizo, pero mucha gente creyó que era real. Que bueno, es una de las cosas de esta era que lo hacen interesante, ¿no? Pero ahí está. Esta imagen la compartió uno de mis seguidores de la comunidad de Dónde Está la Oportunidad. Y vean la locura, ¿no? Yo la vi y dije, ¿qué es esto? Todas esas imágenes, por cierto, fue el primer ejercicio que hice con Meet Journey para sacar imágenes de inteligencia artificial de halcones. Increíble. Todo es más fácil en bits. De hecho, más de la mitad del valor del índice de la Bolsa de Valores de Estados Unidos es de temas tecnológicos ya. Entonces, no nos damos cuenta de la importancia y a futuro lo que va a suceder con el tema del e-commerce. Tienes que empezar a voltear a ver negocios de bits. Vean la cantidad de días. Estos son días o meses. Ah, meses. Que le tomó a ChatGPT llegar a 100 millones de usuarios. Literal nada. 40 meses le tocó a Netflix. Ahí están los 25 de Twitter. Facebook, 10. Instagram, menos de 5. Y ChatGPT, literalmente, nada. Imagínense que logras crear un robot tan grande que se puede tragar todo el contenido de todo el Internet del mundo. ¿Qué creen que pasa con ese robot? Puede recrear todo el contenido que quieran. Y entonces crearon la herramienta más sofisticada que hay al día de hoy de inteligencia artificial que luego te la traducen en una forma para chatear. Es impresionante esto. Esta cosa quema, creo que un millón de dólares diarios de servidores de energía para poder procesar esta cosa. Lo que están logrando con la inteligencia artificial va a revolucionar absolutamente todos los modelos de negocio de Pinael. Si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, la inteligencia artificial no te va a reemplazar. Un humano usando la inteligencia artificial, ese es el que te va a reemplazar. Inicia la era de la inteligencia artificial.